Esto es Black September y nosotros, Charlie Boy, Danny, los más pautados. Ella es muy atractiva, no creen estar comprometidas, solo saben el país. Chino es la autopsia, es una bandida, parece campeona, esa rosa tiene pena. Saben cómo está, Chino es la autopsia, Chino es la autopsia, Chino es la autopsia, Chino es la autopsia. Chino es la autopsia, 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 Chino es la autopsia. Por como me miras sospecho Sabe tu lugar Chino es autopea Sabe el lugar Chino es autopea Sabe el lugar Chino es autopea Sabe el lugar Y dije así de simpatizo Dime por qué tu caso te lo quiso Sin compromiso No me llames tranquila que yo te aviso Donde te localizo Baja pa casa que hay quiso Deja que se toque el malote El padrote Dime por qué no se me enote Mete el vehículo al lote Dale palposa Deja que el negrito se bote Vamos a ver las estrellas Tocó como una botella Mi familia más bella Esta es niña de doncella Tu fuerte no se bella Y tú, yo soy un bella Ella es muy atractiva Simplemente No creen estar conmigo vestida Solo saben un parís Chino es autopea Ya saben un parís Que el control de quien Parece tan fina Deja que esta rosa tiene fina Yeah, yeah The Exclusives Charly Boy Yadix Oye hermano Nosotros estamos tan adelantados Que andamos con el malpete del 2020 20 La Perla Music Yeah, yeah La Perla Music JB Records Country King of Bits Hacen presencia Pa' Black September Charly Boy Yadix The Exclusives The Brain Music La Corporación Malcriado Dile que nosotros somos los más pautados En la red entera Tú lo sabes Los Exclusives Los Exclusives De что De que no Simplemente De que no Quilen Por favor ¿No